Hola mi gente, ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy José Quintero de esta noticia, su nueva generación. Quiero que escuchen estas declaraciones del señor Rubén Zamora, que fue embajador en el tiempo del FMLN. Él más o menos dice y cuenta cómo es que negociaban ellos en el pacto que hicieron con las pandillas. Pónganle atención, pónganle atención porque él da los detalles. Esta gente se pasa criticando al gobierno, pero ellos dicen exactamente cómo era que operaban las pandillas en su en su tiempo. Escuchemos. Van allí del Ministerio de Gobernación y se entienden con la mar y mira te doy tanto o a tales horas. Ustedes pueden hacer lo que quieran, a cambio de que por favor ya no mates en la calle y si matas, metelos, escondelos, enterralos, porque no nos no le conviene al gobierno el número. Oyeron, oyeron. Escuchémoslo de nuevo porque esto está, es fuego. Escuchen. Y que van allí del Ministerio de Gobernación y se entienden con la mar y mira te doy tanto o a tales horas. Dice que iban al Ministerio de Gobernación las pandillas. Esto lo cuenta también Giovanni Galeas. Giovanni Galeas cuenta que él vio salir a los líderes de las pandillas del Ministerio de Gobernación, de Casa Presidencial. Y dice, él te cuenta cómo era que ellos negociaban. Le decían, ok, hazlo en la noche, hazlo en la noche y para que no salgan muchos, enterralos. ¿Se acuerdan cuántos desaparecidos habían en el tiempo del FMLN? Es que esta gente es es terriblemente sanguinaria. Terminemos de escuchar. Hacer lo que quieran, ¿verdad? A cambio de que por favor ya no mates en la calle y si matas, metelos, escondelos, enterralos, porque no nos no le conviene al gobierno el número. No le conviene al gobierno, le dice este señor, que aparezcan más muertos. Había un resto de muertos en el tiempo del FMLN. Y ahora, ahora él anda de medio en medio diciendo que esto es persecución política. Pero escuchen lo divertido de la persecución que ellos dicen. ¿Qué llegó? Miren, dígame si no es escenar, quitarle toda la publicidad gubernamental que es la primera fuente para que se mantengan, pues, porque tienen que pagar miles de gente y de dólares y todo eso, ¿verdad? Bueno, en el caso de usted y todo eso, ya empiezan, los están acosando. Algunos ceden, otros ceden un poquito, otros buscan cómo enterar y otros simplemente los cierran. ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, con el faro? Sino tratar de destruirlo y poder el gobierno de la república mandar una carta firmada por el ministro diciendo que al señor se le man, se le echa, se le dan 48 horas para que se vaya del país porque no ha demostrado que es periodista. Bah, ¿se acuerdan del caso del mexicano que estaba indocumentado y trabajando ilegalmente en el país? De ese es el que le está hablando. Pero también está defendiendo al faro, está defendiendo a la prensa gráfica, está defendiendo al diario de hoy que dice que pobrecitos que se van a quedar sin publicidad, que el gobierno les ha quitado la publicidad y que por eso se van a ir a la quiebra. Claro, porque son periódicos contrarios al gobierno. Bueno, tremendas revelaciones. Dale like, comparte, deja tu comentario, pero también no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Adiós.